Nuevos regalitos que van llegando en unas horas con la nueva actualización. Nueva look royale de oro prácticamente oficial aquí en la región de Latinoamérica y nuevos eventos de colaboración. Todas las novedades que llegaron el día de hoy, pues si creo solamente por iniciar sesión cajas con skin. Ya faltan unas horas para que llegue la nueva actualización y con la llegada de la nueva actualización tenemos nueva look royale de oro. Como el actual paquete es un paquete de hombre la look royale que estaría llegando aquí a Latinoamérica sería un paquete de mujer. En otras regiones se filtraron de manera oficial. Estos dos banners lo que sería la oro royale y también los tokens FF. Lo que serían los tokens rojos a otras regiones, va llegando un traje de hombre como oro royale y el paquete de mujer por intercambio token FF. Aquí en Latinoamérica sería al revés el traje de mujer estaría llegando por oro royale y el paquete de hombre por token FF. Si no estarían igual llegando que en otras regiones, pero básicamente los dos paquetes que estamos viendo estarían llegando completamente gratis a todas las regiones. Ya Garena lo confirma mañana con la nueva agenda semanal comenta que te parecen los nuevos trajes gratis llegan con la nueva actualización este miércoles 17 de abril. Otra novedad por otra región como la región de Taiwán solamente por completar emisiones diarias obtener los token está que regala diferentes recompensas como table skin de paracaídas. Y lo mejor va regalando nueva pared glue que la verdad se ve bastante facherita como están viendo porque creo que ya ha llegado a Latinoamérica pero lo vendieron con diamantes. Nuevo evento colaboración llegando con la nueva actualización nuevo anime llegando con las próximas semanas. Anime muy conocido en otras regiones comenta tu opinión en la caja de comentarios. Otra novedad se filtraron los nuevos trajes por llegar a heroico en vuelo de escuadras clasificatoria y VR clasificatoria dos paquetes de hombre para las nuevas temporadas bastante épico. Los dos paquetes comenta que te parecen y comenta tu ID en la caja de comentarios para estar participando por diamantes gratis el próximo domingo. La novedad con premio gratis en otras regiones como la región de Europa. Garena va regalando cubo mágico solamente por derrotar enemigos hasta 60 enemigos. Muy aparte que Garena va regalando cubo mágico no sería la única región también Garena va regalando cubo mágico en lo que es la región de Tailandia. Vale crack una una vez que Garena regala en alguna región cubo mágico también actualiza sus trajes por intercambio de cubo mágico. Y la verdad los trajes en esta región están bastante facheritos cubo mágico aquí en la región de Latinoamérica para que llegue gratis. Todavía vamos a tener que esperar muy probablemente hasta el aniversario. Así crack por el aniversario Garena suele regalar cubo mágico y también por evento de año nuevo. Así que solamente toca esperar los paquetes. Están bastante facheritos en esta región sobre todo que agregaron paquetes de incubadora. Así es crack trajes de incubadora que van llegando por intercambio de cubo mágico en esta región de Europa. La próxima semana con el nuevo parche de la nueva actualización Garena Free Fire en otras regiones. Ya filtro todo lo nuevo que estaría llegando Garena. Estaría regalando dos skins completamente gratis. Un skin de XM8 con buenos atributos. Que estaría llegando en Luke Royale. Así es crack muy probablemente Luke Royale de diamante. Es de XM8 y también tenemos una skin de auge creo. Que ya lo han regalado anteriormente con temática de una personaje. Que estaría llegando completamente gratis. Vale crack dos skins que Garena ya en los banners de la nueva actualización. Banner del parche que va llegando este 17 de abril. Ya podemos ver algunas recompensas completamente gratis. Que van llegando a diferentes regiones. Vale crack dos skins por lo menos confirmadas según los banders. Esto ya se encuentra dentro del juego. Sobre todo en la región de la India también. Tenemos un traje de mujer por un nuevo modo de juego. Así de crack Garena. Va lanzando un modo de juego exclusivo. Con toda esa temática del nuevo parche. Estaría regalando un paquete de mujer. Lo que sería un traje de mujer. Que la bueno crack. También tenemos lo que es el nuevo modo de juego. Son y es donde Garena por ese modo de juego. Estaría regalando nuevo emote. Así es crack el emote. Pues se ve facherito sobre todo como un sonji y Garena solamente por jugar partidas. O ya sea ganar ese modo. Ya estaremos viendo con la llegada de la nueva actualización el día 17 de abril. Todos los eventos. Y las recompensas no precisamente van a llegar ese día a Garena. Muy probablemente lo vaya a estar agregando después de la actualización el 17, 18 hasta 20 de abril. Otra novedad tenemos de lo que sería eliminar al gran jefe. Lo que sería eliminar un dragón de dos cabezas. Sobre todo en BR clasificatoria. Y creo que también estaría en modo clásico. Porque en BR clasificatoria te estarían dando una bonificación de puntos extras. Si eliminas al dragón de dos cabezas. Muy aparte de que dan puntos extras. También al eliminar al dragón te estarían dando loot. Como monedas por tal gol. Te estarían dando tarjetas con habilidades de personajes. Y también skin al nivel 3 quiere decir con 3 chips. Vale crack así que estaría dando buen look al eliminar al dragón de dos cabezas. También tenemos lo que sería un dragón que lleva un airdrop al momento. Que hacemos un poco de daño al dragón. Deja caer el airdrop y podemos lootear como por ejemplo skin de granaditas de hielo. Y también lo que serían zapatos saltarines. Así es crack. Vale sería como un tipo modo de juego. O solamente estaría implementado para duelo de escuadras. Así es crack duelo escuadras ya sea modo clásico. O también duelo de escuadras clasificatoria. Pero la verdad que el evento con este nuevo dragón se viene bastante elegante. Otra novedad estaría regresando el gran jefe samurai. Así es crack donde Garena ya hace unos años. Lanzó un evento donde teníamos que derrotar al gran jefe samurai. Para obtener lo que era una máscara que se veía bastante elegante. Otra novedad tenemos un nerfeo y unas mejoras. Van a nerfear al personaje Tatsuya. Y van a mejorar hasta 6 personajes. Entre ellos tenemos al personaje Raiden la personaje Caroline. Tenemos Nikita. Tenemos a Joseph. También tenemos a Santino. Y por último tenemos a Capela. Así es crack hay personas que van a ser mejorados. Y el personaje solo uno que va a ser nerfeado. También tenemos unos nerfeos en skin. Van a nerfear lo que sería la Trogon, la Charguster y también la Bison. Van a ser mejorados lo que es la Vector y también la MP5. Vale crack. Dos skins van a ser mejoradas. Y tres skins van a ser nerfeadas. Dad que se filtró que estarían llegando para las próximas actualizaciones. Así es crack el viejo pic estaría regresando. Porque porque Garena está haciendo una encuesta. Dentro del juego de Free Fire lo que queremos que regrese algo veterano que Garena ha retirado del juego. Queremos que regrese. Están votando se encuentra el viejo pic. Se encuentra una isla misteriosa que se encontraba. Creo que en el mapa de Purgatorio así es crack. Diferentes zonas veteranas que Garena ha retirado conforme ha ido actualizando el juego. Esto no sería para la actualización. Que viene ya en unos días que sería el día 17 de abril. Si no sería para la próxima crack. Así es para la próxima. Todavía vamos a tener que esperar unos tres o cuatro meses todavía. Para tener más novedades sobre qué cosita veterana Garena. Estaría regresando al campo de batalla. La verdad que está bastante épico esta votación. Que vaya regresando algo veterano al juego. Algo que Garena ha retirado. La novedad que se filtró el día de hoy. Gracias al servidor avanzado. Tenemos nueve skin de katana evolutiva. Paradoja eterna. Si es crack. Nueva skin de katana evolutiva. Que estaría llegando aproximadamente para el mes de mayo. Así es crack. Como están viendo por ahí diferentes efectos de ataque. Efectos de eliminación. Que la verdad se va a venir bastante facherita. Nueva katana evolutiva. Que muy probablemente Garena lo va a estar trayendo en ruleta de token o la torre estafa. Otra novedad con la misma temática de la skin de katana. Paradoja eterna. Va llegando el traje evolutivo para Dojas. Va llegando todavía para el mes de mayo. Incluso ya tenemos fecha mes de mayo del 2024. Ya en un par de meses va llegando lo que sería este nuevo traje evolutivo. Estaría llegando con todo un evento junto con la katana evolutiva. El traje evolutivo también. Va llegando lo que es nueva skin de AK-47. También paradoja eterna. Que sería con la misma temática como están viendo por ahí. La verdad que están bastante facherito. Lo que sería el traje evolutivo. Y también la nueva skin de katana evolutiva. Y la skin de AK-47. Y por último tenemos el nuevo hiper libro para Dojas. Así es crack nuevo hiper libro que iba. Llegando también con esa misma temática de la katana el traje. Y la AK-47. La verdad que va a ser todo un mega evento para Doja. Que va llegando con esta recompensa. Que la mayoría va a estar llegando con diamante por ahí. Y una que otra recompensa estaría llegando completamente gratis. No te olvides suscribirte, activar la campanita, compartir el video. Y comentar tweet para estar participando este fin de semana por una recarga de 500 diamantes. Y por último ya se filtró lo que serían los nuevos pases bullas de abril y mayo 2024. Así es crack nuevos pases de abril y mayo. Que el primer pases de abril creo que tiene una temática así como que del pase gamer. Del pase gamer uno de los primeros pases élites como viene con esa temática. Incluso el nombre sería algo parecido. No se puede decir un pase gamer 2.0. Vale crack así que son nuevos pases que todavía no se han filtrado completo. Se han filtrado algunas imágenes, algunos emotes no están completos. Todavía se estarían filtrando con la llegada del servidor avanzado. Y también con la llegada de la nueva actualización. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!